Entonces, ¿qué querías que hacer? Explora la grieta otra vez Pero hay otro no De este no Vuelve a la simulación No, por favor, ¿por qué? ¿Por qué volviste? Porque si me lo pide esto O sea, te vas y ya No, 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 no ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Piso, tú? Perdón, ¿Piso, tú? Ah, ¿es para probarlo? Sí. A ver, superpistón, creo que una enorme onda de chocos. ¿Dijiste superpistón? Cállate. ¡Quítense! ¡Quítense! Ya sé qué hace que fue. ¡Oh, Dios! Tranqui, vamos a calmarnos. ¡Ah, pobrecita! Ah, no, es su sonrero, su dolor, su sudadera. ¿No es peluca? ¿Dónde quedó la hoy? Yo pensé que... ¡Dios mío! ¿Pero qué dicen? ¿Por qué todos se vuelven locos? ¡Ay, no sé! Este necesita terapia. Un buen golpe. Ya, vete a la esta de... Es divertido. A la esta de las... Vete a la esta de la esta. Muy loco, piche. Yo lo hice primero. ¿Es cierto? Yo lo dije primero. Pero... Da igual que lo dijo primero, por Dios. Vete a la esta, a esa cosa azul. ¿Cuál es esa cosa azul? Esta, la estrellita. No, pero era... Ah, la estrellita. Ah, sí, sí, sí. Ya sé. Uy, creo que voló el auto sobre... Un niño pasó sobre mí y voló un auto con su rayo lase. Uy, sí, todos sus rayos lase... No manches, qué mentirosos suenan. Pues sí, mira... ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ese va a explotar! ¡Ese va a explotar!